¡Socorro! ¡Larga! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame en paz! ¿No sabes hacerlo mejor, eh? ¡Por los dioses, no! ¡Déjame en paz! ¡Por los dioses, acaba de suceder lo que creo! ¡Socorro! ¡Déjame en paz! ¡Lago! ¡Que alguien haga algo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Déjame en paz!